Bueno, nos encontramos aquí en entrada al barrio del Líbano, que también tiene que ver con Tejares, con Azocón. Este sector hay una preocupación de todos los moradores, ya que unas construcciones aquí están haciendo unas excavaciones. Y aparte que está el tema de la doble calzada, también está la preocupación por esta antigua bonga. Esta centenaria bonga que puede ser afectada por estas excavaciones. Aquí podemos ver la zanja, pasa por debajo de las raíces de la bonga. Hay bastante preocupación ya que hace poco una bonga más joven fue tumbada para darle acceso a una obra, a una construcción. Aquí podemos ver ya las consecuencias que empiezan a tener las bongas. Las bongas. Y aquí estas excavaciones son muy profundas y toman parte de las raíces. Vean, que podemos ver allá al fondo una raíz ya cortada. Bueno, aquí se nos acerca uno de los moradores en este momento. Bueno, buenos días, ya lo informador acogiendo una denuncia que hacen las comunidades de este sector del Líbano, Tejares, Azocón. Que tienen preocupación porque estas excavaciones las están haciendo por debajo de las raíces de la bonga. Y esto lo puede socavar. ¿Qué piensan ustedes como moradores del sector? Regáleme su nombre. Mi nombre es Daniela Rojas, moradora de aquí del barrio, de aquí en Cerradentro Reservado. Pues, haciendo estas excavaciones podemos peligrar nosotros. El árbol se nos puede venir encima porque le debilitan las raíces al arco. Bueno, aquí tenemos otras ciudadanas. ¿De qué barrio es usted? También vivo acá en Cerradentro Reservado y también estoy inconforme con esta necesidad que se está presentando acá. Primero porque hay mucha brisa y el palo pues tiene sus raíces y se las debilitan. La preocupación que hay aquí en este sector por los moradores, nosotros como Diario El Informador, acogemos la denuncia y hemos hecho presencia aquí en estos momentos para dar fe de que verdaderamente sí se está haciendo la excavación que pasa hasta por debajo de las raíces. Vamos a hacer un acercamiento para poder ver la excavación al fondo. Dicen moradores que tienen que ver con el tema de la nueva edificación que están colocando portuguerías en este sector. Ya lo hay un informador desde aquí, desde la entrada al Líbano a Socón, Tejare, Tierra Dentro Reservado. Tierra Dentro, o sea. Tierra Dentro de la Universidad de César Boleda. Abre. Lo que hay es ahora mucha, mucha urbanización en este sector. Ya desde la perspectiva no ha sido.